Bueno, estos días hemos recibido dos subvenciones importantes a través del Instituto Insular de Deporte que nos va a permitir, una de ellas, la ampliación y la mejora de la ciudad deportiva, Antonio Afonso Moreno Tonono, con esa ampliación de una zona deportiva consistente en pistas de salto de longitud, salto de altura, salto de pértiga. También vamos a reformar la cancha de fútbol 5 que está y varias actuaciones más que darán un salto de calidad a la ciudad deportiva bastante importante. Por otro lado, también hemos recibido otra subvención de 87.000 euros que va a permitir cambiar mucho el mobiliario deportivo que está deteriorado como son todos los banquillos de todos los campos de fútbol, de fútbol 11 y fútbol 7, porterías, canastas y demás equipamientos deportivos que va a permitir que el confort en las instalaciones deportivas vaya mejorando.